En la industria de los videojuegos existen varios tipos de géneros relacionados al horror, tales como los juegos de miedo, los juegos de terror, los de suspenso o los de moda, horror en su esplendor, porque ese bolso no va con esa falda. Pero entre estos existe un género muy poco hablado, el cual abarca una gran cantidad de juegos maravillosos, este es conocido como el género Lovecraftiano, y no, no es ser fan del Minecraft, que yo también pensé que era eso. Este género se diferencia por algunas características sobre los demás otros géneros que mencioné anteriormente, que son los de terror, los de miedo, los de suspenso o los de moda. Este género no solo tiene juegas o sobresalientes dentro de su categoría, tales como el Phasmophobia, el Soma, el Amnesia de Dark Descent o inclusive el mismísimo Bloodborne. Sí, ese juego que es famosísimo porque lo puedes comprar en PC, sino que este se diferencia mucho más de los demás géneros de lo que podemos creer. Como decía, este género reluce en juegos grandes como el Bloodborne o en juegos tan simples como lo es el Dredge. Por ejemplo, Dredge es un juego y un pescador, el cual tiene que, pues, pescar, secuestrar personas, bueno no, pescar, pescar, donde nos ponemos en los zapatos de un pescador que ha perdido parte de su memoria. En el transcurso del juego lo que tenemos que hacer es atrapar peces y vender lo que hemos pescado para ganarnos la vida, con la diferencia que en muchas ocasiones los peces que pescamos no son normales. Al igual que el tiempo influye en esa dificultad de pesca, ya que no es lo mismo pescar de día que pescar de noche, en donde nos vamos encontrando con eventos y seres sobrenaturales que en ocasiones vencen la cordura del protagonista, e inclusive la nuestra. Lo cual refleja en parte lo que es el género Lovecraftiano, pero entonces, ¿qué es este género y en qué se define? Pues un ejemplo donde se destaca el género Lovecraftiano es en el juego Amnesia de Dark Descent, un juego que estoy seguro que el 80% de los que están viendo este video conocen. En Amnesia, igual que en Dredge, el protagonista ha perdido la memoria, con la gran diferencia que en Dredge solo fue una parte de esta, mientras que en Amnesia, desde que empiezas a jugar, el protagonista no sabe dónde está ni quién es. La trama de Amnesia se centra en descubrir cómo llegó ahí, y para ello empieza a aventurarse por el castillo en el que se encuentra, con tan solo una linterna, resolviendo puzles y acertijos recordando poco a poco quién es a través de unas notas que van contando por el camino, con el gran inconveniente que tiene que ir escondiéndose de criaturas que lo acechan desde las oscuridades. Estos dos juegos que expliqué nos muestran uno de los tres rasgos sobre lo que significa el género Lovecraftiano, el cual es la incomprensibilidad. Uff, en serio dije sin equivocarme, pues tanto en Dredge como en Amnesia, vemos y experimentamos eventos que están fuera de nuestra comprensión, eventos o cosas que no sabemos que son, las cuales no terminamos de entender sino hasta después de un tiempo, dejándonos con dudas en casi la mayor parte de la historia. Un juego donde se destaca mucho este género y donde para mí se evidencia más es en el Bloodborne, uno de los juegos más famosos de PC. Bloodborne es famoso por su jugabilidad, la cual se asemeja a los Dark Souls, y por su trama compleja y amplia, y pues claro, siendo de la saga Soul, es normal que los creadores hayan probado dulces de dudosa procedencia para hacer esas tramas. En Bloodborne nos aventuramos en una ciudad llamada Yharnam, en donde el protagonista al llegar se da cuenta que la ciudad está invadida por una enfermedad, la cual transforma a todos sus habitantes en bestias y criaturas hostiles. Acá también se nos presentan unos seres llamados Los Grandes, que están vinculados con el caos en la ciudad, pues estos seres son casi considerados seres Lovecraftianos, pues el género Lovecraftiano es inspirado de un escritor llamado H.P. Lovecraft, considerado el padre del horror cósmico, y From Sodwar, conocidos por ser los creadores de la saga Soul, tomaron inspiración de los seres cósmicos del escritor H.P. Lovecraft, para crear estos mismos en el Bloodborne. Y es así como vamos viendo cómo este género Lovecraftiano influye en los juegos de una manera interesante. En resumen, el género Lovecraftiano se puede describir en tres palabras, que sus historias son incomprensibles, también repletas de horrores cósmicos, y con tendencias a desencadenar locura. Y ojalá fuera por la moda. Tres rasgos que encontramos tanto en las historias del autor, como en los mismos videojuegos. Y así es como este género Lovecraftiano influye en los juegos de horror más jugados de la franquicia de los videojuegos, pues estos tres factores del horror son los que llaman la atención de estos juegos, y los que hacen que sus tramas sean muy entretenidas. Por ejemplo, si hablamos de historias incomprensibles, tenemos tanto a Dredge, Amnesia y Bloodborne, juegos donde no sabemos qué está aconteciendo en el lugar, donde no sabemos qué sucede en el momento que estamos jugando, y donde solo nos limitamos a jugar buscando respuestas que nos orienten. Y en esto se basa la incomprensibilidad de estos juegos, y los cuales llaman mucho la atención por el de no comprender, porque la moda da tanto miedo. Otra característica en los cuales estos juegos se destacan bastante es en el llamado horror cósmico, que es la esencia de este género. Pues tanto en los juegos como en las historias del escritor H.P. Lovecraft, en estos tres juegos experimentamos el horror cósmico, que se refiere a monstruos o seres muy poderosos, los cuales no entendemos qué son o de dónde vienen. Criaturas como los enemigos de Amnesia o los peces que pescamos en Dredge, o incluso en los enemigos que vemos en Scorn. Un ejemplo claro que resalta esto es Bloodborne, pues en este juego nuestra principal amenaza son entes cósmicos extraños, los cuales tenemos que enfrentar para avanzar en la historia, o como en el Amnesia de Dark Descent. Este horror cósmico lo evidenciamos en las criaturas extrañas, las cuales no podemos entender qué son o de dónde han salido. Incluso la empresa Frictional, que son los creadores de Amnesia, tienen tanto apego a este tipo de género que su motor de videojuego es llamado H.P.L. Engine, una clara referencia al escritor H.P. Lovecraft. Y así, todos estos juegos comparten aspectos similares, horrores, inquietudes y moda. También cuentan con historias increíbles y obviamente una jugabilidad entretenida. En resumen, el género Lovecraftiano significa encontrarnos con un género que se caracteriza por su incomprensibilidad, por la presencia de errores cósmicos, los cuales ya explicamos y su último rasgo sería que genera una cantidad de locura en el protagonista. Pues las historias basadas en este género tienden a que el protagonista llegue a la pérdida de cordura y es obvio, un ejemplo claro de esto es en Amnesia, en el cual existe un indicador de cordura para el personaje, donde el protagonista va perdiendo la cordura si permanece mucho tiempo en la oscuridad o presencia de acontecimientos perturbadores. Esto lo podemos ver cuando la imagen se distorsiona o se pone borrosa, con la penitencia de que si se te baja la cordura, empiezas a ver alucinaciones que permiten al monstruo detectarte más fácil. Incluso en Dredge podemos ver que también hay una barra de cordura, la cual si ésta supera nuestro límite empezamos a tener alucinaciones. Pero luego tenemos juegazos como Soma, donde no existe un indicador de cordura, sino que esta baja de cordura se va reflejando en el mismo protagonista, en su forma de hablar, de actuar o incluso de pensar, mientras vamos descubriendo la verdad de la historia. En conclusión, podemos decir que el género Lovecraftiano hace que estos juegos sean mucho más interesantes de jugar y de conocer, ya que nos entregan historias que vamos entendiendo poco a poco, combinando la curiosidad con el terror, y con una jugabilidad y mecánicas que implementan para sentir ese género Lovecraftiano, tales como barras de cordura e historias incompletas y enemigos feroces. Y así es como la industria de los videojuegos expande este género del horror inigualable. ¡Suscríbete al canal!